Hola que tal chicos, sean ustedes muy bienvenidos a otro nuevo video Y nada, hoy les traigo nuevamente al canal Mario Kart 8 Este juegazo de carreras tan sensual La cosa es que estuve revisando en los comentarios Muy bonitos por cierto Es que ustedes más que jugar en 200cc Quieren verme jugar partidas en línea Si, con otras personas del mundo Con los japoneses que son tan profanos del Mario Kart Porque ahí voy a poder mostrar mis verdaderas habilidades Y sinceramente yo no me encuentro muy bueno En Mario Kart y bueno en ningún juego en general Pero de todas formas voy a esforzarme para ver si le podemos ganar A esos japoneses tan pros Que son para este juego tan hermoso Tan sukiestrukiest Así que se viene difícil Y nada, así que vamos a ponernos Los audífonos Y escucha esa música Bueno vamos a esto entonces Vamos a irnos a jugar en línea Y vamos a meternos al mundial Obviamente Y que personaje nos vamos a escoger hoy Voy a irme con Metal Mario esta vez Vamos a ver que tal se nos da este personaje Vamos a irnos con este auto azul Estas rueditas Y este para 20 Ok Buscando jugadores Hola señor Toad Que tal Como va su día ahí en el espacio Así que aquí estamos chicos Ahí está nuestro meme Como pueden ver Es la viva imagen de meme Bueno la verdad no se parece mucho Pero bueno Es lo que se puede hacer aquí en meme Y que pista vamos a escoger Tenemos que escoger una de estas cuatro Me la voy a jugar por Puerto Toad Y ahora supuestamente se sortea Entre todos los que escogieron Una de todas las pistas Y veamos que toca Aleatorio Bueno no recuerdo como se llama esa pista Pero nada De momento estoy viendo a dos japoneses No se como se llamaran Pero supongo que son muy buenos Porque todos los japoneses Son muy buenos Muy weñas Como se le dice aquí Weñas es como Una persona que es adicta a los videojuegos Y es muy buena A eso se le dice weñas aquí en Chile Así que vamos Vamos con turbo Si o no No Sin turbo Pero bueno A ver De gracia Toma Ahí tengo un poquito de turbo Al chocar Con alguien Nos pueden dar un turbo Así que es bueno chocar A ver tenemos un plátano Lo vamos a dejar atrás Por si acaso Y choquen con otro plátano No puede ser A ver a ver Uy 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 que tenemos turbo aquí Ah ya ya Esta es la fase Donde las monedas se agarran Por estas Por estas barritas De multicolor A ver Tenemos una moneda Saltamos aquí Y vamos a octavo lugar Como les digo Es muy difícil Déjenme decirle Que jugar en línea Es mucho más difícil Que jugar en 200cc Porque son personas reales Y generalmente Son todos muy buenos A ver Tenemos aquí La cajita Que nos viene atrás No lo sé Bueno voy a dejar esto aquí Vamos a ver si Pitch 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 No se lo voy a tirar No se lo voy a tirar todavía Considero que me pueden tirar Para atrás Y no quiero que me pase eso Así que vamos a ir Muy chucuitado Vamos a agarrar esta curva Así bien cerradita Ok Vamos a ir a esto Para atrás Y vamos segundo Y tenemos una moneda Aunque ya tenemos Las 10 monedas Bastante bien Para hacer en línea Como les digo Es bastante difícil Vamos a segundo lugar Primer lugar Chicos Veamos si podemos seguir así Tenemos esta bocina La voy a guardar Por si es que me viene Una camarazón azul Es la única Que lo puede reventar A ver No la voy a guardar La voy a guardar La voy a guardar Uf Necesito agarrar ventaja Necesito agarrar ventaja Para que no me tienen Ninguna camarazón Por favor A ver Mario por favor Debes concentrarte Agarra las curvas cortitas Eso es Perfecto A ver Mario Cuidado Agarra este turbo Agarra este turbo Ese turbo también Por favor Ese turbo Eso es Vamos primero Vamos muy primero No lo sé Pero llevamos bastante ventaja Llevamos bastante ventaja Algo me dice que va a salir Vamos a salir bien este día Uy 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 Ahí nos ralentizamos muchísimo A ver que no mirar para atrás Y nos viene Daisy Creo No Mario Tanuki Llegamos primero No puedo creerlo De verdad No me lo puedo creer Pasaron los 3 laps Bastante rápido Y Tenemos el primer puesto Con las 10 monedas En línea Ojo De verdad que es muy difícil Y a la primera Ya estamos aquí En el primer puesto Así que Que bien Por eso Así que vamos a la siguiente carrera Vamos a jugar unas 4 carreritas Como siempre Las rondas son de 4 carreras Y veamos que tal nos va Ok Aquí tenemos que escoger nuevamente Y cual voy a escoger ahora Voy a escoger la de Animal Crossing Me gusta bastante esta pista Y es genial Que o te puede salir en primavera O en otoño O en invierno O en verano Y es como un ambiente distinto Así que veamos Cual va a salir de todas las que escogieron Estos chiquillos Vamos a ver No puede ser No quería eso Pero vamos a darlo todos chicos Pero siento que esta se viene más difícil Que la anterior Así que voy a tener que ponerle Todas mis ganas ahí Así que aquí estamos Chicos Vamos aquí tú Anuncia el segundo por favor Uno Vamos con Turbo Y nos vamos por aquí Tranquilamente Tranquilamente chicos Aquí tenemos una cajita Por favor Te tengo en la mira Oh Cajita para mi Y ya me vienen A tirar una corazón roja Pero no Porque tengo mi plátano atrás El plátano en el culo Que va a salvar el culito A ver Saltamos aquí Vamos primero chicos Eso es muy bueno Es muy bueno Porque estamos en línea Y de verdad Como les digo Es difícil Atrás se deben estar matando Como locos No quiero ni Ni imaginar Como está atrás Así que tenemos Tres Cuatro monedas No Cinco monedas Seis monedas Vamos a tratar de juntarlas todas Para alcanzar nuestra máxima velocidad A ver Vamos a tirar el plátano Espero que me toque Un caparazón verde mejor Prefiero el caparazón Y bueno Me tocó una moneda No está mal Tenemos las ocho monedas Nueve monedas Con estas serían Diez monedas Ok chicos Tenemos las diez monedas Y vamos en el primer puesto Y ya tenemos el primer lap Hecho Así que No 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 Que me va a comer esa planta En esta pista Tienes que fijarte No irte al lado donde está mirando la planta Porque te puede comer Y de verdad que te juega bastante mal Esa A ver Vamos a agarrar plata No puede ser No tiraron el puto rayo de los huevos Ay 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 Y yo que justo había agarrado una cajita Pero bueno Ya vendrán cajitas más adelante Así que Saltamos aquí Tenemos turbo Saltamos aquí también Y ya estamos Ya en el agüita Siete monedas O nueve monedas Diez monedas Ok No quiero ni pensar Que me llegue una concha azul Por favor Lo mejor que te puede tocar Cuando estás en el primer puesto Es la bocina Porque la bocina es la única capaz De romper esa concha azul O también puede ser un turbo Pero generalmente Cuando estás primero Nunca te tocan turbo Siempre son O plátanos O caparazón O monedas A ver No alcanza a comérmela No 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 Por aquí Por aquí por aquí Porque si nos vamos Por el otro lado Ya sabemos que la planta Nos come Y eso está bastante mal A ver Saltamos aquí Eso es Saltamos aquí A ver si tenemos turbo Por favor Ya veo que me tiran Una caparazón azul Por favor No lo hagan chicos No lo hagan Espero que no le haya tocado Una caparazón azul a nadie Saltamos Miren Llevamos una ventaja Bastante grande La verdad O sea que Yo creo que si nos tiran Una caparazón azul No creo que Nos deje tan atrás Vamos chicos Estamos bastante bien En este gameplay A ver a ver Cuido Cuido que se está Ralentizando aquí Un poquito Mario Metal Mario En la última carrera Tenemos las 10 monedas Somos primer lugar Nuevamente En la segunda carrera No puedo creerlo Al parecer Nos está yendo mejor Que cuando jugamos 200 CC Y este es En línea ¿Sabes lo que es eso? Has jugado tú Una carrera en línea El más mínimo error Puede hacer que te quedes Doceado Como le pasó a Nana Uff Nos está yendo De puta madre No queremos cagarla Nos quedan solamente Dos carreras Estoy realmente excitado ¿Cuál vamos a jugar ahora? Yo me iría por el Volcán Gruñón No estoy muy seguro De jugar la pista arcoiris Espero que no toques Porque soy un manco En esa fase Ya que no tiene barandas Y te puedes caer En cualquier lado Es bastante difícil Espero que no toques Por favor Espero que no toques Animal Crossing Me encanta Aquí estamos Y nos tocó Invierno Como les decía Anteriormente Vamos a la quito Uno Dos Vamos con turbo Y vamos tranquilamente 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 Chicos Sin alterarse Porque cuando empezamos Siempre suele ser más difícil ¿No? Miren, miren, miren Como intenta pasar ¿Ven? Como les digo El más mínimo error Puede perjudicarte muchísimo Así que nuevamente Vamos primero A ver Esta aldeana No sé si es aldeana No sé cómo se llama Esa chiquilla Pero tenemos aquí Nuestra cajita Saltamos aquí Y tenemos el camarazón verde Lo vamos a dejar atrás Por si acaso Como lo hace ahí Mario Lakitu O sea Mario Mario Tanuki Que está ahí Y qué bien Vamos primero Y tenemos cinco monedas A ver Vamos a tirar esto Para atrás A ver Que nos toca ahora Una moneda Ok No está mal No está mal Tenemos cinco monedas Ahora tenemos seis A nada A ver si está grabando esto Efectivamente está grabando Me pasaron Pero no importa Llamo primero nuevamente Uy, uy, uy Que chocas con el árbol Pedazo imbécil Y no puedo ver Porque me entintaron Toda la cara A ver Dad A ver Papi Papi A ver No, no, no No alcance a coger ninguna Por la mierda A ver No puede ser Me tiró un plátano Ahora es cuando todos me pasan No, 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 no Estamos muy bien como para cagarla Vamos Yuchi Yuchi, por favor No, no te venga En contra de mí No te venga Uy, 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 uy Mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Para, para ese Tanuki Que está ahí al frente Mira, mira, mira A ver No, 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 no No puede ser Si le cayó Le cayó señor Porque se le bró Se le bró Y cuando se le bró Es porque le cayó Es la última vuelta Y tenemos tres monedas Y vamos tercero No puede ser Tenemos que repuntar Tenemos que repuntar chicos Oh, creo que ya llegamos tercero No, segundo Segundo, segundo No está mal No está mal No está mal No está mal Ah, no era la meta No era la meta Pensaba que era la meta ya Vamos lo podemos alcanzar Vamos, vamos, vamos Vamos Unida Unida Uy, nos está tirando fuego Por favor, por favor Algo bueno, algo bueno Algo que le podamos lanzar Algo que le podamos lanzar Sí 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 Sí, señor Uy Uy Eso lo llamo Buena suerte Llegamos primero En las tres carreras Vamos primero Aunque en esta carrera No puede alcanzar las diez monedas Solo alcanzar las seis Pero, hermano Estamos súper bien Esa línea Hasta yo mismo me sorprendo De verdad Una maravilla este gameplay Aunque sinceramente No me gusta mucho Como he ido comentándolo Pero Estoy jugando de puta madre ¿Quién soy yo? ¿Soy el puto amo? No lo sé A ver ¿Cuál vamos a escoger ahora? Voy por Gran azul Vamos a ver cuál toca Por favor señores Sea la que sea Por favor Espero ganar Para seguir con esta racha De llegar primeros en todas Hemos jugado tres ya Esta es la última Y ojalá salir primero Por favor Aquí estamos Aquí estamos Esta carrera se va a venir difícil Mario ¿Qué no va atrás? No lo sé No quiero ni mirar para atrás Ahora sí A ver Veamos Bueno Vamos Vamos adelante Vamos bastante adelante Y creo que nos sigue Pitch Pitch Gatito No sé si es un gato Eso Ok 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 Vamos a tomar estas curvas Bien cerradas No puede ser No puede ser Pero bueno Es lo que tienes Si vas primero Tienes que aceptar las consecuencias Y nada Tenemos aquí un platanito De verdad Es lamentable que cada vez Que me llega una caparazana azul No tenga la bocina Para poder destruirla Pero bueno Es lo que queda Vamos aquí Tenemos nuestro primer turbo Aquí Por aquí Siempre la verde Siempre la verde Ahí está Vamos a dejar el plátano Y tomamos esta cajita Que nos toca Una moneda ¿Por qué no? Monedas hay por un montón aquí Bueno No físicamente Pero si pasas por la barra A unos segundos Ya tienes Tus diez moneditas aseguradas Uyuyuy Nuevamente No puede ser Dos veces me ha caído la caparazón Ya A ver Uy Menos mal tenía esa caparazón verde Porque me van a tirar Esa caparazón roja No puede ser Por favor Por favor Dame algo Dame algo Rápido Rápido No puede ser Una moneda No Uy Tiene que ir a pinch Es la última vuelta Es la última ¿No van a pasar? ¿No van a pasar? Es la última Tenemos ocho monedas Diez monedas Diez monedas Seguimos primero Y no sé No sé También considero que me falta Mucho vocabulario Voy a tener que consultar Un diccionario Ver sinónimos Antónimos Y como les digo Me cuesta bastante Porque yo soy de jugar Y me concentro mucho al jugar Y cada vez que hablo Tiendo a perder la concentración Y no puedo hacer dos cosas a la vez O quizás sí Pero dejo de hacer una mejor que otra Soy hombre Y eso es muy común para nosotros Así que eso chicos Nuevamente a decir las palabras Que digo en los finales de los videos De momento vamos a dejar el video hasta aquí Espero sinceramente que te haya gustado Y si fue así Por favor déjale tu sensual like Y comenta en la caja de comentarios Suscríbete a este canal Y activa la campanita Si quieres seguir viendo videos de este tipo Si me miran tanto como Twitter Facebook, Instagram Y Tumblr Así es señor Y por último Recuerda compartir este video Desde mi página de Facebook Ya que últimamente he estado saludando A las personas que lo comparten Así que recuerda también Compartirlo en modo público Porque si lo compartes en modo Solo ver con amigos No lo podré ver Sería hermoso que lo compartieran Si es que usted quiere un saludo O simplemente quiere ver crecer este canal Poco a poco podemos ir viendo Como este canal va avanzando Gracias a toda la ayuda de ustedes Y que voy a estar esforzando En hacer videos muy bonitos Aparte ustedes querían verme Como jugar en línea Ahí lo tienen Primero en todas Chúpates hermano Así que eso chicos Yo me despido Y desde aquí te digo Una vez más Nos vemos En alguna extraña ocasión Oh si Un saludo bien ricolino y sensual Para Nicole Cabello Villarroel Para el señor Yandri Fuentes Para la señorita Dana López Y por último Para Ronald Alexis Pinto Un saludo para todos ustedes Que estén súper bien Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!